A la moda se pasa el muchacho Aunque tiene portero extranjero Por sus venas corre sangre mexicana En sus pies luce un hondo y gritón De Gucci, Versa y piste muy elegante Siempre alegre tomando buen vino Tomando mezcal para relajarse Muy derecho para los negocios Por eso trabaja con gente importante Desde niño ya se le notaban Que iba a ser rebelde y muy aventado En la vida tienes que riparte Porque atrás del miedo están los centavos Pa' sus compás él es el modelo Y es la mera paipa ya está comprobado Y nos vamos desde el pueblito Hasta mi arroyo grande querido Primo modelo Hombre enamorado Es nacido por tierra caliente Pero desde niño vive en Michoacán Al muchacho le gusta el billete Es inteligente y lo sabe ganar Con las damas tiene mucha suerte ¿O será que el modelo la sabe tratar? La humildad ya la lleva en la sangre Igual que su padre que se adelantó Pero cuenta con un gran apoyo Se trata del grande su hermano mayor Cayotino de muy buena clase Que trae la etiqueta de un hombre de honor Muy astuto como los coyotes Pues difícilmente lo agarran dormido Muchos preguntarán por su nombre Pero mencionarlo no está permitido Para todos él es el modelo Y en Michoacán sigue haciendo ruido